con abogados particulares que no son de la empresa Sobal y algunos otros están con defensa pública. Entonces es ahí donde ese asesoramiento jurídico tiene que realizar su labor para poder exigir una vez vencido el plazo se llega a cabo la audiencia. Se convocó a una audiencia desde la Ciudad de La Paz, entendemos que estamos haciendo el personal de la Defensoría del Pueblo en este momento está en el recinto penitenciario viendo esta situación, entendemos que el internet en el recinto penitenciario se cortó, están sin internet, entonces mayor información se podrá brindar una vez se tenga el retorno del personal para dar mayores datos, pero el día de hoy había una convocatoria a 17 de los 19 baxeros para considerar su situación jurídica. Cumplido el plazo lo que corresponde es que se convoque a una audiencia de consideración, como les digo el día de hoy entendemos que se ha convocado a la audiencia, mayores detalles sobre la audiencia y resultados se los daré posteriormente, pero hay mecanismos, hay instancias legales para yo poder en un proceso poder hacer la exigencia, este caso es un proceso judicial, es un proceso penal cuyas autoridades son Ministerio Público que es quien imputa a los 19 baxeros y obviamente es la autoridad jurisdiccional quien otorga los días de detención preventiva, es ante estas autoridades que los abogados, la defensa técnica legal de los baxeros deben presentar justamente esa exigencia del señalamiento de la audiencia, el cambio de medida y estas situaciones en el marco del proceso y ese es el mecanismo. Y el día de hoy se tendría que, en base a la solicitud del Ministerio Público, llevarse a cabo la audiencia, como les reitero, veamos los resultados de la audiencia y bueno, a partir de ahí poder hacer un análisis también.